Muy buenas noches al pueblo de Venezuela. Me quiero dirigir hoy a todos ustedes, a todos los venezolanos que dentro y fuera del país nos están oyendo y a todos los que están observando este proceso electoral en Venezuela. Todos sabemos lo que ocurrió hoy en Venezuela. Las actas de las cuales disponemos en estos momentos no hacen otra cosa que confirmar lo que vimos en la calle. La proyección de su contenido da claramente un resultado que no debería tener dudas si se quiere actuar con la verdad y reconociendo la voluntad popular. Nos dirigimos hoy al país en momentos en que muchas voces desconfían de que se pueda tomar una decisión justa y que se pueda precipitar una para declarar ganador a alguien que no ha ganado. Y por eso queremos pedirle a esas personas, a las que tienen esa responsabilidad, a las propias Fuerzas Armadas, que por favor piensen en Venezuela, en su futuro, en la paz y esperemos con calma que cada una de las partes estemos seguras de lo que tenemos en la mano. Nosotros sabemos lo que tenemos en la mano. Esperen ustedes también. Vamos a verificar las actas. Vamos a hablar con los observadores internacionales, con la comunidad internacional, que se define un equipo si es posible para que verifique lo que cada uno tiene y los argumentos que defendemos. Eso es todo por Venezuela. Buenas noches y ojalá este mensaje, que es por la paz, que es por la convivencia, que es por la reconciliación, llegue al corazón de ustedes.